Profe, los jugadores que están buscando, ¿son recomendación personal suya? ¿Cómo los decide? ¿Cómo los busca? ¿Cómo se genera el contacto? Bueno, yo después de Lula vine, estuve unos días aquí en Tucumán y me fui, y esos 7 o 8 días que estuve en Buenos Aires y talí, 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 talí de jugadores que me gustaban. Bueno, yo creo que no menos de 5 o 6 jugadores por puesto he confeccionado esa lista. ¿Les gusta Gandín, Profe, goleador? Y un jugador de experiencia, un jugador que... ¿Piris Alves? Bueno, son jugadores que, lo puedo decir, estuvieron en la lista, y muchos más. En el caso del Paraguaycito que juega en Central, como es, Barreiro, o Carabino Barreiro, que no estaba Barreiro. Ah, bien, bien. Es un jugador. Está bien. Como el torneo, es un jugador. Y Ramuspe, me gusta. Sí, sí, sí. ¿Cómo sabe tanto? Tengo acá mi cachete. Franco Sosa, Leito, dijo que habló con Franco Sosa, el jugador. Sí, sí. ¿Algún marcador central, Profe? ¿Perdón? ¿Un marcador central está pensando? ¿Se queda Barone, Profe? Barone está ahí también. No sé si está tan cerrado eso. Igual que lo de Agüero. Después hay un chico de Lazzaroni. Después en Buenos Aires me mostraron un video de un brasilero que nos enlambre. Tenés cuidado con el video. Acá tenemos un experto en video y lo saca Maradona y Clemente. Brasilero, muchas fiestas, Profe. Brasilero, colombiano, Profe, te da cuidado. Sí, no, pero se lo ve un tipo de 86, 26 años, un central interesante. Pero bueno. Defensor. Defensor.